Ustedes pueden distinguir ahí dos grandes figuras, por supuesto que sí, aparte de Kamani, en el teclado, en el piano, ni más ni menos que el maestro Manuel Obregón. Uno de los grandes, uno de virtuosos del piano, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Actualmente Manuel se encuentra con la orquesta de la papaya, también hace incursiones con un mal país, con un mal país, se encuentra Manuel Obregón. Realmente excelente, un talento extraordinario. Claro, como ustedes pueden ver, unas cuantas canillas de menos. Pero bueno, seguimos entonces a la otra figura que tenemos ahí, es Calilo Pardo, un bajista, que tiene gran trayectoria a nivel nacional con muchos grupos rock. La última vez que vimos a Calilo, lo vimos con la gente de nuestro buen amigo Marquitos Elizondo, allá de Cartago, con la gente de Blue Cats. Y también la última aparición que tuvo, no sé si forma parte del elenco o está de invitado, se trata de Calilo con la agrupación Liverpool. Continuamos entonces con este super especial de José Kamani, acá en Rumbo a Medianoche. Y recuerda, puedes enviar tu mensaje texto a través del 9109. Ok. Ok. Sí, sí. Bueno, ahora sí, ya estamos todo el café con leche acústico aquí para ustedes. Buenazo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a interpretar esta canción que se llama Gracia. Dice así. No. 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 No.